La COVID-19 y el escenario epidemiológico en la provincia han desplegado una ola de ayuda en todos los frentes. Desde la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, establecida como Centro de Islamiento Pediátrico de Bajo Riesgo, un equipo conjunto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Salud Provincial, estructura diariamente la atención médica de más de 80 pacientes. La organización nuestra, de parte de la mañana, en el relevo, del servicio de guardia que realizamos diariamente y en ese relevo se realizan o se plantean todas las misiones que se van a cumplir durante el día. Se puntualizan con los médicos los tratamientos que se le van a dar a los niños, la alimentación que se va a realizar en el día, las altas y los traslados. Este centro cuenta con una capacidad de 96 niños, que estos niños acuden al centro. Una vez que van a la consulta de respiratorio en sus áreas de salud, con síntomas respiratorios, síntomas sugestivos de COVID, es decir, síntomas moderados y severos, se les realiza a estos niños un test de antígenos. Una vez que este test de antígenos da positivo, se les realiza luego una toma de muestra de PCR en esa área de salud. Para el ingreso acá en el centro de aislamiento y otros centros de aislamiento que también son designados para la edad pediátrica y pacientes adultos. Como parte del apoyo desplegado, rostros jóvenes se suman al centro de aislamiento en aras de contribuir a la gestión asistencial. Llevamos trabajando aquí alrededor de dos meses, con las mismas condiciones que están los demás médicos. Apoyamos en lo que sea necesario, labores de asistencia, labores de enfermería, labores médicas. En todo lo que podamos brindar a los pacientes en nuestra provincia, damos el paso al frente y los ayudamos. Hoy tenemos disponibles acá, en la parte de por la mañana, cuando se hizo la entrega de la guardia, 80 niños, donde todos han presentado una buena evolución hasta los momentos, una evolución satisfactoria. No obstante, bueno, esperar el pase de visita que se ejerce ya en el horario de la mañana con todos los médicos, contamos con una pediatra, donde todos los días pasa visita también a todos esos bebés, a los niños en este caso. La existencia de extremos protocolos sanitarios y normas de distanciamiento físico no obstaculiza en la entrega diaria de médicos, enfermeras, asistentes y todo un grupo de trabajadores del centro. Al contrario, la multiplica. Estoy súper agradecida con todo. La verdad que es un esfuerzo extraordinario que a veces muchas personas no valoran de lo que está haciendo hoy el país, de lo que está haciendo nuestra provincia y las fuerzas más revolucionarias. Agradecida, me voy del centro y de todo. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.